Y nosotros hemos venido sosteniendo que para que haya modificaciones a las leyes necesita haber dictámenes y para que haya dictámenes pues las comisiones necesitan sesionar y yo quise informarme directamente contigo sobre qué había pasado con la sesión de la comisión que tú presides el día de hoy porque me parece que es gravísimo lo que está ocurriendo, que por un lado se esté diciendo que no estamos legislando y por otro lado me gustaría que nos compartieras qué pasó en la sesión del día de hoy porque hay leyes como la anticorrupción que nos urge, que ya camine, que se debata y que se dialogue para ver si es posible emitir un dictamen, pero ¿qué sucedió? Sí, consideramos que yo creo que el llamado que hace el presidente Calderón se refiere a sus diputados, que son quienes no asisten. Hoy, como lo ha dicho el diputado Pablo Escudero, pues bueno, lamentable que no pudimos sesionar, no hubo coro. Y bueno, entre los diputados de Acción Nacional está la diputada Kenia López, está Ivideliza Reyes Hernández, Enrique Torres Delgado, María de Jesús Mendoza Sánchez, Enrique Octavio Trejo Azuara. Y bueno, yo creo que es muy importante aquí que ustedes, quienes como medios, es como el presidente de la República, se ha referido a los mexicanos, en donde el Congreso no ha convocado a un periodo extraordinario de sesiones, yo creo que, reiterando que aquí yo creo que el llamado es a sus diputados de Acción Nacional, que son a quienes él está exhortando. En comisiones, si la inasistencia es total de los diputados, o casi total de los diputados de Acción Nacional y de alguna otra fracción parlamentaria, aún asistiendo la mayoría o la totalidad de los diputados de la fracción parlamentaria del PRI, y en este caso del Partido Verde, no logramos el quórum para poder sesionar. Eso fue el caso de hoy, de esta comisión, como fue el caso de la semana pasada, que tampoco asistió ningún diputado de Acción Nacional, así nos lo informó el presidente de la Comisión de Justicia. Estamos muy interesados en la posibilidad de construir dictámenes, pero pareciese que por un lado se nos dice que construyamos dictámenes para citar a periodos estadounidarios, y quien no lo dice, sus militantes de su propio partido no están asistiendo a las comisiones. Lo menos nos parece muy raro, porque por un lado se nos exhorta, se nos invita a la emisión de dictámenes, y por otro lado lamentablemente no contamos con la presencia de los diputados para hacer quórum y poder sesionar. Por otro lado hay comisiones que están trabajando, que están sesionando, por cierto muchas de ellas presididas por los miembros de mi fracción parlamentaria, y pues están caminando, están caminando, pero lamentablemente repito, hay una tesis fundamental para poder lograr la realización de un periodo estadounidario, que es que tengamos dictámenes, y mientras no tengamos dictámenes no podrá haber periodo estadounidario, y ojalá ya fuera un tema que pudiéramos reencauzar con la responsable actitud de todas las fracciones parlamentarias, incluyendo de manera destacada Acción Nacional. Tenemos nosotros la disposición de entrarle a todos, a todos absolutamente, lo que no hemos ni siquiera es tenido la oportunidad de dialogarlos para ver si es posible aprobarlos en los términos en los que se están presentando o con la aportación de los legisladores para poder emitir dictámenes. En el Congreso no hay pasividad, en materia de medios está perfectamente legislado, esperemos que si hay alguna modificación emitida en el IFE en estas cuestiones sean apegadas a derecho, pero también en esa materia estamos nosotros en cuanto a reflexiones en torno al COFIPE, pues dispuestos a que se convoque a la mayor brevedad a la Comisión de Gobernación para poder dialogar. Imagínense ustedes, tenemos todavía temas como discapacitados, como un tema necesario de facilitar ya para el próximo proceso electoral, que no son ni a lo mejor para quienes no tenemos una discapacidad temas relevantes, pero nosotros pensamos que sí son relevantes para la ciudadanía en la que se le puede ayudar a poder tener acceso y facilidad a las zonas de mejor manera o buscarles elementos de cómo ir a votar. Nosotros tenemos también ganas de debatir y discutir si podemos elegir diputados a los 18 años, si podemos traer al presidente de la República el 1 de septiembre nuevamente con el diseño de un formato quizás diferente a que venga ante esta soberanía a rendir su informe. Hay temas que hablar sobre, y desde luego, ojalá y mañana en la Junta de Coordinación Política ya tengamos algo que le hace falta a la institución, al instituto, que son consejeros electorales completos para poder servir a los ciudadanos. Con todo respeto, el IFE no necesita presionar para sacar consejeros. Quienes más queremos que haya consejeros, entre otros, somos la fracción parlamentaria del PRI y debería de ser interés de todos los diputados. Conocemos que las fracciones parlamentarias, entre ellas quien está aquí presente, el Partido Verde, ha presentado ya quienes son quienes consideran dentro de los 17 los idóneos para tener esta responsabilidad. No necesita haber presiones. La presión debería de ser, por todas las fracciones parlamentarias, de darle a la institución esos tres consejeros, hombres o mujeres, que ya se necesitan para cumplir bien con la presión. La presión debería de estar hacia quien no ha logrado los grandes consensos, pero que esperemos mañana, para decirlo de una manera bastante cordial y bastante cortés, mañana cumpla con lo que se comprometió a los medios, que es que saquemos consejeros. Como dijo, nos tardemos el tiempo que nos tengamos que tardar en la reunión, en la discusión y en la búsqueda del consenso. El tiempo que sea necesario y el tiempo suficiente para poderlo lograr. La presión yo creo que es de que tengamos una institución, reitero, completa para que les sirva a los ciudadanos. En cuanto a los partidos políticos, que manifestamos nuestra plena disposición para tener consejeros, pues no nos sentimos presionados. Es más, yo creo que el IFE, si en un momento dado quiere estar completo, pues desde luego que está en lo justo, en lo correcto desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político. Serán nuestros grandes aliados de las fracciones parlamentarias que sí queremos que hayan consejeros. Nadie puede intentar ir más allá de lo que la legislación le permite. Si se trata del Instituto Federal Electoral y resoluciones que a nuestro juicio puedan estar violando lo que la ley les permite, desde luego que iremos a la instancia adecuada para dirimirlo. Y sabemos que tenemos la razón en el caso de que así sea. Gracias. 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 Gracias.